Corazón Este amor ilógico no tiene una explicación para los dos No peleamos ni hablamos, pero luego nos buscamos qué pasó Esta es tu inseguridad que siempre nos quita las ganas de amar Pero no puedo evitar que a tu lado yo siempre quiera estar Quiero poder aguantar este amor Quiero poder soportar tu amor Quiero poder aguantar este amor Que tanto me hace mal Pero tampoco la puedo dejar de amar Porque vamos marcando Que la historia de tu corazón ¡Gracias! Este amor ilógico no tiene una explicación para los dos No peleamos ni hablamos, pero luego nos buscamos qué pasó Esta es tu inseguridad que siempre nos quita las ganas de amar Pero no puedo evitar que a tu lado yo siempre quiera estar Quiero poder aguantar este amor Quiero poder aguantar este amor Que tanto me hace mal Pero tampoco la puedo dejar de amar ¡Gracias! 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 Quiero poder aguantar este amor Quiero poder soportar tu amor Quiero poder aguantar este amor Que tanto me hace mal Pero tampoco la puedo dejar de amar Y en la paz Audio Master Corazón Como siempre M-Studios Audio Master Audio Master Corazón Gracias por ver el video.